Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Se ve Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a tener un invitado especial. Fer, el líder de la banda de rock Maná, probablemente la banda de música latina más conocida del mundo, que acaba de dar un concierto en la Casa Blanca en la fiesta del 25, perdón, del 5 de mayo. Le preguntamos a Fer sobre este concierto, sobre Donald Trump, sobre la respuesta del gobierno mexicano a Donald Trump, sobre su gira por América Latina, su postura sobre Venezuela y muchas otras cosas. Como van a ver en la entrevista de hoy, Fer no tiene pelos en la lengua. La lectura que yo hice de Trump es una persona que no le gustan los latinos, no sé si por el color de piel, o porque no son blancos como él, o yo no entiendo. Pero la realidad es que a él no le gustan los latinos, ¿verdad? Eso en mi pueblo, como decimos aquí en México, eso se llama racismo. Esa es una percepción mía y yo con todo el derecho de ser ciudadano del mundo puedo expresarla, ¿no? Pero antes, vamos a hablar del terremoto político que sacudió Brasil, el país más grande de América Latina, con la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff y la asunción del presidente interino Michel Temer. ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a durar este nuevo gobierno de Brasil? ¿Vamos a ver un giro en la política exterior brasilera después de 13 años de apoyo a Venezuela y sus aliados en América Latina? ¿O, por el contrario, van a estar tan ocupados con su propia crisis interna que no van a tener fuerza, que no van a tener energía para hacer un cambio de timón en lo externo? Se lo vamos a preguntar a Pablo Sotero, director del Instituto Brasil del Wilson Center, que nos va a acompañar desde Washington, y a Tiago de Aragón, director para América Latina del Centro de Políticas Exteriores de Londres, que nos va a acompañar desde Nueva York. Y más tarde, vamos a hablar de las elecciones del 26 de junio en España y de la parálisis política de España, donde los partidos no logran hacer alianzas para formar un gobierno y el país está en un parate político. Vamos a tener con nosotros a David Jiménez, el director del diario El Mundo, uno de los periódicos más leídos de habla hispana, y le vamos a preguntar qué puede pasar tras las elecciones españolas. Lo que sí reflejan las encuestas, lo único quizá en lo que coinciden, es que los votantes de Podemos, partido de la izquierda que surgió hace dos años, es un partido que ha perdido cierto fuelle. En las encuestas se les da menos escaños, menos votos. De ahí que estén buscando una alianza con Izquierda Unida, otro de los partidos de izquierda, para tratar de reforzarse de cara a estos nuevos comicios. Empecemos con Brasil. Como decíamos antes, el Senado de Brasil suspendió a la presidenta, a la expresidenta, no sé cómo llamarla, Dilma Rousseff, por una mayoría abrumadora después de 13 años de dominio político del Partido de los Trabajadores, el partido de izquierda del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, y después de Dilma Rousseff. Y el nuevo presidente interino, el ex vicepresidente Michel Temer, a quien Rousseff había acusado de ser un traidor, de haberla traicionado, ya formó un nuevo gobierno. Pero, ¿podrá gobernar Temer? ¿Y hasta cuándo? Vamos a Nueva York. Tiago Dargón, ¿quién es Michel Temer y qué posibilidades tiene de llevar adelante un gobierno estable, que se quede en el poder hasta el final del mandato de Dilma Rousseff? Bueno, las posibilidades son muy grandes, porque Temer empieza el gobierno con una mayoría en el Congreso Nacional de Aliados, más grande que Dilma tuvo en algunos momentos desde el inicio de su administración. Segundo, para Temer, uno día equivale a dos. Entonces, hay solo uno principal gran objetivo, que es el objetivo de poner la economía para funcionar nuevamente y que se empiece a crecer después de estos años de paralisia y de recesión. El resto es el resto, que siempre van a ser temas importantísimos, pero en un gobierno donde hay dos años para hacer una tarea que es muy complicada, que es la recuperación económica, el equilibrio fiscal, esta es la prioridad. Y si otras cosas se ponen en la tabla, como por ejemplo la reforma de la Previdencia o la reforma política, es un gano muy grande, pero no necesariamente es el tema tan focal y central como la recuperación económica. Porque, claro, la economía brasileña se proyecta, va a caer otro 4%, igual que el año pasado, este año. Pero, Tiago, en Nueva York, tú dices que Temer va a tener una mayoría en el Congreso, pero no tiene la legitimidad de las urnas y tiene una popularidad del 2%. ¿Cómo va a poder gobernar un presidente en esas condiciones? Bueno, él tiene la legitimidad de la Constitución, que dice que el proceso fue todo legal, y no podemos decir que no tiene la legitimidad de las urnas, porque ganó como vicepresidente también en el balotaje con la presidenta Dilma. Entonces, es una situación que no es una situación extraordinaria. Ninguna regla fue quebrada para que se llegue en este momento. Tuvemos todas las instituciones, el Supremo Tribunal Federal, donde 8 de 11 ministros del Supremo Tribunal Federal fueron indicados por el PT, y todos dijeron que el proceso fue legítimo, que no hubo un problema. Entonces, hay la legitimidad de este gobierno, que es la legitimidad constitucional, de que en ningún momento las reglas fueron quebradas para que llegásemos a este punto. Y debemos recordar también que es natural que un vicepresidente tenga una popularidad baja. Cuando Itamar Franco se quedó presidente en 1992 con el impeachment del presidente Collor, Itamar Franco tenía una popularidad de 15%, 14%, y después cambió esta situación por medio de algunas acciones y que llegó en el plano real, que se cambió fuertemente la economía brasileña. Entonces, es una situación normal que él empiece el mandato con una popularidad baja. Ahora, depende solo de él de poner las soluciones necesarias para que el Brasil vuelva a crecer. Vamos a Washington. Pablo Sotero, Pablo, ¿estás de acuerdo con lo que dice Tiago de Aracón? ¿Y puede volver Dilma Rousseff? Porque, por lo menos en los papeles, ella fue suspendida por un plazo de 180 días, por seis meses. Teóricamente, el Senado podría desechar el juicio político y ella podría volver a ser presidente, ¿o no? Sí, el voto de 55 senadores señala claramente que hay ya una mayoría de dos tercios para terminar la presidencia de Dilma Rousseff, terminar el proceso de juicio político cuando se ahí llegue. No creo que esto se va a pasar, puede pasar más rápidamente que 180 días. Esto va a depender de la capacidad de Michel Temer, el nuevo presidente interino, de mostrar liderazgo, de ganar la legitimidad real que falta. Estoy de acuerdo con Tiago, que tiene la legitimidad constitucional. Hay que ganar la legitimidad real haciendo lo que hay que hacer, que es parar este descalabro económico que ha sido producido en Brasil por acciones de gobierno, por acciones del gobierno de Dilma Rousseff, y hay que empezar la recuperación. Creo que tiene, ha nombrado ya, un equipo de gente competente, empezando por el ministro de Hacienda, que fue, es importante lembrar, Enrique Meireles era el candidato del presidente Lula para el ministerio de Hacienda cuando Dilma empezó su gobierno, pero Dilma resistió a la sugerencia de Lula. Enrique Meireles fue por ocho años el presidente del Banco Central del gobierno Lula. Es un hombre que viene de Bank of Boston, del mercado financiero, tiene bastante credibilidad. Lo importante, creo yo, Andrés, es que el nuevo presidente conquiste la legitimidad que viene de la gente en Brasil. Creo que los brasileros tienen una expectativa muy baja en relación a Teber, pero esto lo ayuda en este momento. Creo que todo esto va a pasar de una forma menos dramática de lo que se lee a veces en los análisis. La gente en Brasil está un poco cansada de la crisis, de la falta de gobernabilidad. No está todavía cansada de las investigaciones sobre corrupción. Esto es importante. Tenemos que ir a un corte, Pablo, y tenemos que ir a un corte, Pablo Sotero. Cuando volvamos, vamos a analizar, te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con la política exterior de Brasil? ¿Si va a haber un giro mayúsculo hacia el acento derecha o no? Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del nuevo gobierno de Brasil, del presidente interino Michel Temer. Vamos a Nueva York, Tiago de Aragón. Tiago, ¿habrá cambios en la política exterior de Brasil con este nuevo gobierno interino? ¿O el gobierno va a estar tan ocupado con el tema económico de lo que tú hablabas, con los temas internos, que no va a tener tiempo, ni ganas, ni energía de poner demasiado capital político en su política exterior? No, vamos a tener cambios importantes en la política externa porque tenemos dos grandes objetivos en la política externa. La primera es que parte del proceso de recuperación económica tiene como parte la reconquista de la credibilidad internacional en relación a Brasil. Y esta credibilidad internacional va a pasar por, por ejemplo, las acciones de dos ministerios claves, que son el Ministerio de Industria y Comercio Exterior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que posiblemente tendrá un nombre muy fuerte en su posición para ejecutar estos trabajos. Ahora, naturalmente también toda la ayuda que hará mucho más una política exterior del partido de los trabajadores y no del gobierno brasileño en relación a Venezuela, Cuba o a otras organizaciones más de izquierda en el mundo. Esto no va a ocurrir más. Esto se termina inmediatamente. Y la acción, el direccionamiento de Brasil siempre con el comercio exterior en mente es que sea una relación más pragmática con la Europa, con los Estados Unidos, con la Rusia, con la China y también, naturalmente, con el Mercosur. Creo que vamos a tener una posición mucho más pragmática en la política externa que tuvimos en los últimos años. Vamos a Washington. Pablo Sotero, ¿estás de acuerdo? ¿Tú crees que Temer va a ser un activista en política exterior para diferenciarse de Dilma Rousseff o no? ¿O que va a tener, como decíamos antes, tantos problemas internos que no va a poder dedicarle mucha energía a la política exterior? Un presidente de Brasil no puede elegir entre esas dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Concordo, estoy de acuerdo con Tiago, de que será una política externa más pragmática, no será una política externa de búsqueda de prestigio y cosas así. Será reancorada en América del Sur, con Argentina, con un Mercosur repensado como una zona de libre comercio, que es lo que es, con, creo, inversiones políticas bastante importantes en relación a vecinos, como Colombia, como México. Fuerte, creo, que apuesta en una relación con Estados Unidos, una relación productiva. Sí, en Estados Unidos, digamos, hay una continuidad de política, de racionalidad. Con Europa, con Japón, con China. Creo que José Serra, el senador, dos veces candidato presidencial, un político muy, muy bien preparado, con muchas relaciones en la región, en el mundo, creo que tendrá un espacio importante y la ayuda de los mejores profesionales del Itamaraty para, digamos, reconducir la política externa brasilera de una forma consecuente que ayude exactamente, como decía Tiago, a, digamos, a reanimar la economía brasilera. Pablo, en los 30 segundos que nos queda, ¿cómo va a afectar esto el apoyo de Brasil a Venezuela y a los países así llamados bolivarianos? Bueno, pues, Brasil será mucho más vocal en la defensa de la democracia, de los derechos humanos. Habrá, obviamente, problemas, porque la diplomacia anterior metió a Brasil en unos líos con empresas brasileras que contrataron ahí programas y proyectos financiados por Brasil. Parte de esto deja pasivos muy, muy fuertes con esos países, pero usted verá ahora un Brasil mucho más afirmativo en la defensa de valores de democracia, derechos humanos, lo que es importante también para, digamos, mismo, nuestra percepción que tenemos en Brasil de nosotros mismos. Tiago de Aragón, Pablo Sudero, muchísimas gracias. Ya volvemos a analizar esto en las próximas semanas. Vamos a un corte rápido y ya volvemos con Fer, el líder, el vocalista de la banda Maná que acaban de tocar en la Casa Blanca. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por seguir con nosotros. Hace pocos días, la banda de rock Maná, probablemente la banda latina más conocida del mundo, dio un concierto en la Casa Blanca. Poco después hablamos con Fer, el vocalista de Maná y le preguntamos de todo. Le preguntamos sobre Donald Trump, sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre México, sobre Venezuela. Y como decíamos al principio del programa, Fer no tiene pelos en la lengua. Es un artista que dice lo que piensa, además de ser un activista en defensa del medio ambiente. Veamos lo que nos dijo. Fer, muchas gracias por estar con nosotros. Fer, el 5 de mayo tú y Maná tocaron en la Casa Blanca, en la celebración de la fiesta del 5 de mayo de México. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa cena? ¿Qué pasó? Bueno, fue algo muy emotivo para nosotros estar en la Casa Blanca. Es la primera vez que estábamos ahí tocando. En otras ocasiones habíamos tenido el gusto de conocer al presidente Obama, pero esta vez fuimos, echamos ahí la tocada, el rock and roll en la Casa Blanca, el 5 de mayo. Y fue muy emotivo. Para mí, si me hubieran dicho algún día, Andrés, oye, vas a tocar en la Casa Blanca, no lo hubiera creído ni en sueños. Y lo más importante es el símbolo de cómo los latinos nos pusieron ahí. Ellos fueron los que nos empujaron, nos soportaron para llegar hasta ese punto de estar ahí en la Casa Blanca compartiendo con el presidente Obama una fiesta nacional mexicana muy importante, que es el 5 de mayo. Los medios de prensa dijeron que tú estuviste comedido esa noche, que estuviste moderado, que no hablaste de Donald Trump, que no te despachaste contra él y que te limitaste a gritar ¡Viva México! y a declarar a los periodistas que estaban ahí que esperas que los latinos salgan a votar en diciembre. ¿Fue así? ¿Estuviste realmente comedido, medido, en serio, esa noche? Bueno, ya sabes que yo nunca estoy medido. A mí me gusta decir las cosas como son. Yo hablé, dije en varias ocasiones que el señor Trump se veía claramente que no le gustaban los latinos, se veía claramente que... Bueno, dije varias cosas, pero ahorita lo vuelvo a reiterar aquí contigo con mucho gusto, Andrés. Y repito, desde el principio de los discursos, la lectura que yo hice de Trump es una persona que no le gustan los latinos, no sé si por el color de piel o porque no son blancos como él o... Yo no entiendo, pero la realidad es que a él no le gustan los latinos, ¿va? Eso, en mi pueblo, como decimos aquí en México, eso se llama racismo. Esa es una percepción mía y yo con todo el derecho de ser ciudadano del mundo puedes expresarla, ¿no? Ese es por el lado de... digamos de los latinos, Andrés. En septiembre, tú y el resto de la banda de Maná van a hacer una gira por Estados Unidos llamada Latino Power Tour. Eso va a ser dos meses antes de las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué vas a decir en esa gira? ¿Qué vas a decirle al público? Bueno, mira, Latino Power Tour también evoca el nombre, ¿verdad? Te dice eso. Pues que los latinos usen su peso, su power, pues, ¿no? Para poder... Ejercitar sus derechos como ciudadanos americanos no importa si vienen de México o de una parte de Sudamérica, ¿no? Creo que ahí es donde todo el mundo se va a callar la boca y los votos son los votos porque vale lo mismo el voto del cocinero que del senador, ¿no? Entonces, aquí es donde la democracia es una chulada y más en los Estados Unidos que la democracia se ejercita con mucha transparencia y es real, ¿no? Entonces, de eso se trata Latino Power, Andrés. Ahora, el tour va súper bien, Para que se pongan todos los fans truchas, se pongan listos, los boletos ya están acabando para este tour y va a ser una cosa muy emotiva, ¿no? Va a ser como una fiesta latinoamericana. ¿Qué crees tú que tendría que hacer el gobierno de México ante la candidatura de Donald Trump y ante las cosas que dice Donald Trump? Porque hay quienes dicen que si el presidente de México lo confronta, le contesta cada una de las cosas que dice, le está dando munición y en última instancia beneficiaría a Trump ante sus votantes. Y otros dicen que México tendría que salir a confrontar y que lo peor que puede hacer es quedarse callado, no contestar. ¿Qué hacer? Bueno, mira, para mí el nivel que tiene Trump es de reality show, él es bueno para hacer eso, yo algún día estuve en un Miss Universo en Las Vegas y él es bueno para eso, pero eso es otra cosa de ser presidente, eso es una cosa y hacer presidencia en el país más poderoso del mundo, válgame Dios, o sea, eso va a ser una cosa ridícula, o sea, entonces, no se puede poner un presidente mexicano al nivel de ese reality show que maneja Trump porque su lenguaje es muy vulgar, su lenguaje es violento, su lenguaje no suena serio, es la verdad, para un reality show está poca madre, está muy bien, pero para un presidente dices, como dicen los americanos, ¿what? Entonces, yo creo que los presidentes del mundo, no solamente de México, del mundo, muchos de ellos están consternados, la mayoría, no se tienen que poner al nivel de reality show de Trump, para mi percepción política. ¿Te parece bien que algunos latinos saquen banderas mexicanas en las manifestaciones de hispanos contra Trump o es contraproducente? Porque algunos dicen que eso es regalarle un argumento a Trump y a quienes quieren pintar a los mexicanos o a los latinos como gente que no se integra, que no se quiere integrar a Estados Unidos, ¿te parece bien o mal eso? Pues bueno, mira, la bandera mexicana siempre trae a los mexicanos adentro su raíz, no pasa nada, digo, en la manera en que respete la bandera americana como su primera bandera para los que son ya americanos, está bien, yo creo que, mira, aquí te voy a una cuestión que yo le había pensado porque Hillary Clinton me dijo lo mismo hace ocho años, aquí el asunto es el siguiente, que como a los mexicanos los han rechazado, ¿va? Pues no abrazan la bandera americana, ¿por qué? Porque no han sido todavía bien integrados a la ciudad, ¿por qué? por su color de piel, por lo que sea, lo rechazan y que buscan por su bandera de raíz, ¿no? Ojo, aquí hay que abrazar más a todas las culturas que ya son además americanos, son ciudadanos americanos, para que abracen con mucho gusto su bandera, ¿no? Entonces, ahí ha habido un problema también de falta de reconocimiento a los mexicanos en los Estados Unidos. Tú y Maná y tu banda acaban de hacer una gira por América Latina, ¿qué es lo que más te llamó la atención en estos países que acabas de visitar ahora? Bueno, que Latinoamérica es un continente alucinante, lleno de sueños, lleno de ideas, de impulso, es un continente brilloso, es un continente muy soñador, somos soñadores y tarde o temprano la vamos a hacer. Pero también, ¿sabes qué? Estuve con varias gentes de la política y están preocupados también por el asunto de Trump. Te quiero comentar algo interesante. La otra vez yo estaba con el televisor abajo, en alguna parte de los Estados Unidos, en algún noticiero y no oía el discurso de Trump, nomás se veía cómo se movía y movía el pódigo así y volteaba y decía y yo dije, ¡guau! Empecé a hacer una lectura sin el sonido de la TV y dije, oye, este tipo se ve violento, subo la TV y sí, pues su discurso era violento, ¿no? Contra los musulmanes, contra los latinos, hasta incluso contra las mujeres que también se las ha cargado. Bueno, esto significa que globalmente él tiene el potencial de armar una guerra, podría hacerlo, porque él es violento y le ha dicho que él no se va a dejar y eso es muy triste, eso es muy complicado, la guerra es lo más infernal que puede crear el ser humano. No se trata de violencia, señor Trump, se trata de concordancia, para eso somos humanos y platicar y arreglar, debatir, discutir, llegar a consensos, ¿va? Pero yo no lo veo mucho con Trump, vamos a ver, pero el problema bélico y de violencia es planetario para él y que los americanos lo van a sufrir porque pueden tener guerra en su país y además puede, todo el dinero que podría haber para escuelas, hospitales, salud, todo eso, pues se va a ir para presupuesto de guerra que es altísimo. ¿Has pensado en dedicarle una canción a este tema o tu filosofía es hablar de política como un intelectual, un artista comprometido con la realidad pero no meter la política en tus canciones? No, bueno, de repente metemos ideas políticas y ideas sociales en nuestras canciones, Andrés, nunca sabe uno de para dónde se lo lleva el corazón, ¿no? O sea, de repente quieres una canción de amor y te sale otra cosa, ¿no? Cuando los ángeles lloran o canciones que hemos hecho sociales. Pero, pero, no sé, vamos a dejar que las cosas corran. Tu fundación apoya muchas causas ambientalistas. ¿Cuál crees tú que debería ser la principal prioridad en la defensa del medio ambiente en América Latina? Sí, mira, definitivamente, Andrés, es el calentamiento global que eso es lo más crítico pero muy, muy, muy crítico. Es un problema que hay que resolver no para, para muchos, muchos años después. El problema hay que empezarlo a resolver ya. Era para ayer y hay que empezarlo a resolver ya, Andrés, el problema del calentamiento global y es algo ya innegable desde hace unos, dos o tres años estuvimos con Al Gore estudiando y viendo esto estuvimos en un podio en Comen y eso es lo que hay que resolver. Entonces, la energía con la que movemos el planeta, Andrés, hay que moverla ya, hay que cambiarla. Yo me acabo de comprar un coche eléctrico allá en Estados Unidos, lo cargo con las celdas solares del techo de mi casa y ya no gasto nada, ni electricidad ni gasolina y el cochecito jala todo Darman. Entonces, hay que empezarnos a mover, se puede, ya hay la tecnología, se puede. Tú has hablado a favor de la liberación de los políticos presos en Venezuela, ¿qué has dicho exactamente? Mira, en el caso de Leopoldo López tuvimos contacto con su esposa, a nosotros nos ha parecido una aberración, una cosa muy triste, muy grave lo que sucede en Venezuela, que es como el cuarto país petrolero del mundo, debía de tener un auge económico increíble y están desgraciadamente todos nuestros hermanos venezolanos muy mal. Nosotros no hemos parado de criticar ese gobierno porque nos ha parecido una dictadura disfrazada y bueno, pues que liberan a los presos políticos, ¿no? Que le dictaron creo que 11 años a Leopoldo López. Eso a mí me parece que tiene que cambiar y no creo que tarde mucho en cambiar, los venezolanos se están poniendo a la pila y cuando a alguien ya le llegue el agua a la nariz, tiene que cambiar. Finalmente, Fer, ¿cuándo empieza esta gira Latino Power y a qué ciudades van a ir? 9 de septiembre Latino Power Tour y vamos a estar como un mes, un mes y medio, igual se alarga un poquito más. San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Phoenix, San Antonio, Houston, Dallas, Miami, Nueva York, Chicago, Denver. Muchas gracias, Fer, y voy a estar ahí en primera fila cuando vengan a tocar a Miami. Salve, mi Andrés, un abrazo a casa de Guadalajara. Un abrazo, Fer, tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar de la parálisis política de España y lo vamos a hacer con el director del diario El Mundo, uno de los periódicos más importantes de habla hispana. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Dentro de muy poco, el 26 de junio, se van a celebrar nuevas elecciones en España, porque las elecciones de diciembre pasado resultaron en un empate técnico en que los cuatro primeros partidos no pudieron ponerse de acuerdo en hacer una coalición para formar un nuevo gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Van a ganar los partidos tradicionales o nuevos partidos populistas radicales? ¿Va a poder salir España de esta parálisis política? Se lo vamos a preguntar a David Jiménez, el director del diario El Mundo, uno de los diarios más importantes de habla hispana. Veamos lo que nos dijo. David Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros. David, por lo que leo todos los días en El Mundo, en tu periódico, España no ha podido formar un gobierno después de estas elecciones que se hicieron en diciembre y es posible que siga sin poder hacerlo. ¿Tú crees que el país va a poder quebrar esta parálisis política en estas nuevas elecciones del 26 de junio? Claro, ese es un poco el riesgo que tenemos ahora mismo, es decir, después de cuatro meses de bloqueo político nos encontramos con unas nuevas elecciones en las que la mayor parte de las encuestas nos están diciendo que el resultado podría ser prácticamente el mismo. Si eso es así, nos encontraríamos otra vez con una situación de parálisis que además tendría los mismos personajes, los mismos políticos negociando a pesar de no haber llegado a un acuerdo en todo este tiempo. No hay ningún indicio de que la derecha o la izquierda hayan avanzado algo en estos meses aunque sea un ápice en las encuestas para destrabar este nudo. Hay muchísimas encuestas, la verdad es que yo creo que la gente ya mira las encuestas con cierto recelo en parte porque antes de las elecciones del pasado mes de diciembre la mayor parte de las encuestas se equivocaron en sus predicciones. Por eso es muy difícil ahora a varias semanas todavía de que los españoles vayan a las urnas saber si esas encuestas son lo suficientemente representativas para saber si van a adivinar lo que va a pasar. Pero sí es verdad que hay encuestas que mantienen que los conservadores del Partido Popular tienen un voto de cerca del 27-28% y que eso se mantiene bastante sólido. Lo que sí reflejan las encuestas lo único quizá en lo que coinciden es que los votantes de Podemos partido de la izquierda que surgió hace dos años es un partido que ha perdido cierto fuelle. En las encuestas se les da menos escaños menos votos. De ahí que estén buscando una alianza con Izquierda Unida otro de los partidos de izquierda para tratar de reforzarse de cara a estos nuevos comicios. Ustedes en el mundo han escrito sobre los presuntos vínculos de Podemos con el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez de Venezuela. ¿Qué es lo último que ha salido sobre este tema? Bueno, aquí se ha hablado siempre del origen cuál es el origen de un movimiento como Podemos que para muchos españoles es de izquierda pero de izquierda radical digamos y ahí lo que nos hemos encontrado en estos años a través de artículos de prensa es que por una parte es verdad que es un movimiento que surge después de la crisis por la indignación de muchos españoles ante la situación económica y por otra parte también es cierto que hay unos vínculos en cuanto a que el chavismo sí que se financió al menos de forma indirecta y mantuvo siempre un apoyo a la creación de ese nuevo partido político y yo creo que en los próximos meses las próximas semanas es posible que surjan más noticias relacionadas con ese vínculo ¿por qué decías antes que Podemos está perdiendo fuerza? ¿cuál es el motivo por el que según las encuestas estarían perdiendo fuerza? Podemos es en mi opinión un partido básicamente populista es un partido de izquierdas que es verdad que fue muy bueno digamos en diagnosticar cuáles eran los problemas de España es decir la crisis la desigualdad que se ha creado a través de la crisis la corrupción que ha vivido España todos estos años ellos lo han denunciado con mucha energía pero otra cosa son las soluciones para el país y ahí es donde mucha gente yo creo que está perdiendo la ilusión de que sea Podemos el partido que puede llevarnos a encontrar esas soluciones también hay que decir que es un partido muy personalista el líder Pablo Iglesias es una persona muy carismática que de hecho nace de la televisión de las tertulias y los programas políticos de la televisión y que también ha perdido cierta capacidad de atraer al votante y una de las razones ha sido también la división interna del partido se ha peleado con algunos de los líderes regionales y hay ciertas divisiones dentro de Podemos a pesar de ser un partido tan joven pero la gran pregunta es si sigue esta parálisis política la gente no se va a hartar de los políticos tradicionales no va a empezar a apoyar propuestas más radicales ahí yo sí que creo que puede haber una desafección de la gente y desde luego cuando hay un vacío de poder cuando no se puede formar gobierno cuando recordemos también la imagen del país sufre porque no eres capaz de formar un gobierno todo eso acumula mucha frustración en la gente y desde luego da pie a que puedan surgir digamos posiciones más extremas que las que tenemos ahora ¿qué está pasando con el populismo en el resto de Europa? así como en Estados Unidos tenemos a Donald Trump ¿hay un resurgimiento del populismo en otros países de Europa? yo creo que el crecimiento del populismo es sin duda global lo estamos viviendo en Estados Unidos con Trump lo estamos viviendo en España con Podemos lo estamos viviendo en países nórdicos de Europa donde la llegada de miles millones de refugiados también ha alimentado el populismo de quienes quieren rechazar a los refugiados y yo creo que todo esto tiene mucha relación con la crisis económica también que vivimos en los últimos años uno si se va a lo que ocurrió después del 29 también ahí aquella crisis lo que nos hizo es traer los populismos que luego nos llevaron incluso a la guerra y yo creo que estamos en una situación en la que muchos años de crisis y hay que recordar que en España lo publicábamos en el periódico El Mundo el otro día cerca de 3 millones de personas han dejado de ser clase media es decir sus ingresos han bajado lo suficiente para dejar de ser clase media entonces hay un resentimiento hacia la clase política hay una decepción en cuanto a lo que es el sistema y como el sistema no ha sabido proteger algunos de los intereses de la ciudadanía y yo creo que todo eso alimenta el populismo finalmente David Jiménez director del Mundo pocos días antes de las elecciones de España el 23 de junio va a tener lugar el referéndum en Gran Bretaña para que los británicos decidan si abandonar o no la Unión Europea si el Reino Unido se va si se va de la Unión Europea ¿se desintegra la Unión Europea? ¿cuál sería el impacto político de una salida de Gran Bretaña? el impacto yo creo que sería tremendo porque además el Reino Unido contribuye a la Unión Europea de una manera que se podría decir un poco como es el disidente dentro de la Unión Europea es decir es quizá el país que más empuja las reformas en Bruselas para intentar quitar burocracia para intentar que se muevan las cosas yo creo que en cuanto a España que es un país muy pro-europeo que siempre ha sentido con orgullo su ingreso en la Unión Europea también sería una muy mala noticia y en general por supuesto el perder un país de la fuerza de la entidad del Reino Unido yo creo que debilitaría claramente a Europa y hay que tener en cuenta que rompería también un tabú en cierto modo sería la primera salida y tenemos otros países como Grecia que se han llegado a plantear esa posibilidad y el hecho de que se empezara por un país importante como el Reino Unido yo creo que podría abrir una grieta que quién sabe si en el futuro no supondría mucho más que una pequeña grieta tenemos que ir a un corte cuando volvamos mis conclusiones no se vayan ya volvemos muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Facebook Andrés Oppenheimer en nuestro Twitter arroba Oppenheimer A mi apellido y la primera letra de mi nombre y en nuestro blog www.andrésopenheimer.com si se registren ahí van a poder recibir gratuitamente por email todas mis columnas del Miami Herald y van a poder ver nuestros más recientes programas de televisión les recuerdo la dirección andrésopenheimer.com bueno mi conclusión sobre el tema del día Brasil hay mucho que hablar pero quiero compartir con ustedes dos reflexiones la primera es que si la presidenta suspendida Dilma Rousseff queda definitivamente afuera como lo auguran la mayoría de los analistas y los políticos de Brasil entonces cambia radicalmente el mapa político de América Latina ¿por qué? porque Brasil es el país más grande con la economía más grande y en política exterior es el país que tiene la política exterior más influyente de la región y después del triunfo de Mauricio Macri en Argentina de la victoria de la oposición en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela de la victoria opositora en el referéndum de Bolivia el nuevo gobierno brasileño del presidente interino Michel Temer podría cambiar los vientos políticos de toda la región por el mero peso político y diplomático de Brasil y la segunda reflexión es que la crisis económica de Brasil debería ser una señal de alerta y un ejemplo para todos una señal de alerta porque demuestra que todos nuestros países deberían ponerse las pilas para combatir la corrupción porque a diferencia de lo que ocurre en otras partes la crisis de Brasil no se debe a la caída de los precios internacionales de la soja ni del petróleo ni de otras materias primas esta crisis la peor crisis política económica y social de Brasil que se recuerda en la historia reciente fue producida pura y exclusivamente por la corrupción eso demuestra que la corrupción no es un fenómeno anecdótico solo condenable desde el punto de vista ético moral es un cáncer que puede derribar no solo gobiernos sino hundir la economía de países y lo que acaba de ocurrir en Brasil también es un ejemplo para todos porque la separación de poderes funcionó en Brasil ojalá que todos aprendamos de las lecciones de Brasil y que Brasil supera pronto este trance y salga fortalecido no solo por el bien de Brasil sino porque si Brasil crece crece toda América Latina gracias y hasta la semana próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!